También desde Argentina tenemos a Marlon Bardo con el tema Contra los Fantasmas. Para marcarme y seguirme, te mentiría si dijese que soy exquisito, que mis modales son mejor de lo mejor, el egoísmo me domina por momentos, no importa a nadie, solamente yo. Es el color que el miedo eligió, para marcarme y seguirme, es el color que el miedo eligió, para marcarme y seguirme. Porque sos un vigilante, porque soy un truco al aire. Te mentiría si dijese que soy exquisito, que mis modales son mejor de lo mejor, el egoísmo me domina por momentos, no importa a nadie, solamente yo.